Muy buenas a todos, bienvenidos a Play Again, a este vídeo especial donde vamos a repasar algunos de los momentos más divertidos y más icónicos que han vivido en las Noches Viejas, los personajes de Aquí no hay quien viva y de la que se avecina, así que prepárate porque la que se avecina, pero primero, como siempre, dentro intro. ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar con el último capítulo de la primera temporada de Aquí no hay quien viva, es edificio sin uvas, no había uvas, nadie tenía uvas, todo el mundo tenía miedo de que le diese mala suerte, incluso Maury hacía una fiesta en su casa aprovechando que Fernando había salido del armario. Yo creo que esos momentos de tienes queso gay o tienes música gay, bueno, yo creo que era brutal. También Belén que no sabía decidirse entre Carlos y Emilio, lucía todo el rato cambiándose de vestido, Emilio grabando una película porno en el piso de Concha, o sea, yo creo que fue un capítulo súper divertido y fue la primera vez que los vecinos de Aquí no hay quien viva daban las campanadas reales en Antena 3. Tenemos el episodio de la tercera temporada con momentos muy icónicos, como por ejemplo que Belén presentaba a Emilio a sus padres, primera aparición también del personaje de María Jesús, también Carlos se acostaba con Alba y la dejaba embarazada, entre otras cosas. Y esas, bueno, por decirlo así, esas elecciones de presidente de la comunidad, donde incluso se fueron hasta el hospital para ver quién ganaba las elecciones, si Juan o Andrés. También, por supuesto, el primer bebé del año, nacimiento de Ezequiel, un parto, la verdad, súper complicado y también súper divertido. La última noche vieja de Aquí no hay quien viva también nos dejó momentos muy increíbles, momentos como por ejemplo cuando las superneras decidieron montar una fiesta, Fernando y Mauri que estaban parados, no podían salir del aeropuerto, habían perdido toda la documentación y en ese país la homosexualidad es un delito. Belén decidía finalmente casarse con Pedro, Emilio con las manos vendadas, intentando matar a un pavo que supuestamente tenía la gripe A, bueno, la verdad que un capítulo súper caótico también, como digo, súper divertido. En la que se avecina solamente hemos tenido una noche vieja, son más de noche buena que de noche vieja, pero bueno, hemos vivido noche viejas en las cuales hemos visto, por ejemplo, la fiesta de Judith con Estela montándola muchísimo, bien como el padre de Maite se moría de un infarto después de ver a Amador borracho en tanga, a los leones borrachos en el camión del recio, ver a Antonio con el pavo en la cabeza y también ver cómo, por ejemplo, Berta abandonaba a Coque y veía por primera vez a la Virgen María, a su Virgen Mary. Momentos muy icónicos, muy divertidos y son episodios, yo creo, perfectos para ver en estas fechas, sin duda. Dejadme, si no, en los comentarios cuál es vuestro momento más épico, más icónico de las noche viejas de Aquí no hay quien viva y de la que se avecina. Dejadmelo justo debajo del vídeo en los comentarios. Hasta aquí chicos, este vídeo especial de Noche Viejas de Aquí no hay quien viva y la que se avecina, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no estáis suscritos, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chau.